¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero no estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a las video guías que se realizan prácticamente todas las semanas o prácticamente todos los meses con la saga Tomb Raider. Ya en especial, mira como ves en pantalla, este Tomb Raider en especial lo empezamos a subir a partir de julio del 2020. Una vez se completen todas las video guías, estas van a quedar en una lista de reproducción. Ahí si tú deseas las revisas, cuántas veces desees. Y acá justamente vamos a realizar lo que es la guía número 10 correspondiente al exterior de la base. Ya estamos a punto de llegar al tramo, me refiero a la torre de radio, con el SOS, la llamada Auxilio. Empezaríamos de inmediato tras hacer un video resumen, ya. Además estaría muy agradecido que te suscribas y manito arriba, así me ayudarías con este proyecto de subida. Empezamos de inmediato, mira. Mira, estamos muy cerca de la torre de radio, mira esa, exactamente esa es, correcto. Mira, ya tenemos lo que es el rifle de asalto, ¿si? El rifle de asalto. Tenemos lo que es la pistola con silenciador. Ahí está, silenciador. Y estos chicos, de principio a fin, va a estar difícil, sumamente complejo. Con mayor razón nos otorgaron el rifle de asalto, porque tenemos que defendernos, ¿si? Nos va a empezar a atacar la secta violenta de los Solari, ¿correcto? Esa es la secta de este Tomb Raider, así se llama, de hecho. Y de principio a fin, esto va a estar difícil. Mira, hemos utilizado en general algunos puntos de habilidad, en especial lo que es la tolerancia al dolor, ¿ya? Eso lo hemos usado. Y tú te preguntas, ¿por qué la tolerancia al dolor? Bueno, porque este Tomb Raider, de principio a fin, hasta la última guía que vamos a hacer, tiene en especial, ¿cómo digamos? Mira, no tenemos botiquines medianos, ni tampoco botiquines grandes, ¿si? Para que te puedas curar. Mira, esto es un juego de supervivencia, ¿ya? Por algo es el Tomb Raider Survival, ¿ya? Acá no te puedes curar, solamente tienes que esperar cierto momento para que Lara se recupere, ¿ya? Por eso tuvimos que gastar el punto de habilidad, tolerancia al dolor. Continuamos. Y ahí está, ¿ya? Lo que acabamos de hacer es el modo de defensa que tiene Lara, ¿ya? Me refiero al tiempo de reacción en cadena, ¿ya? Ese pequeño tip lo vamos a incluir acá, ¿ya? Mira, empezamos con los coleccionales, mira. Esta es la cantidad que encontramos. Mira, el exterior de la base continúa lo que son dos campamentos en total. Dos documentos, dos reliquias, un tesoro GPS solamente, y un mapa del tesoro, que te revela absolutamente todo. Mira, empezamos. Mira, obviamente ya encontramos el primer campamento, que esta bata es nuestro. Y ahora acá vemos el único tesoro GPS, mira este, que se encuentra exactamente acá. También gastamos el punto de habilidad. Mucho cuidado cuando te lancen lo que es la molotov. Esquívalo, obviamente. Mira, generalmente acá en esta guía vamos a optar por el headshot, ¿ya? Porque obviamente el headshot te da más experiencia. Mira, disparo a la cabeza, correcto. Esquívalo. Cuida tu munición también. Sí, asegúrate de tener la munición necesaria, porque puede fallar, ¿sí? Podemos intercambiar varias armas, de hecho, ¿ya? Por ejemplo, pistola con silenciador. Cuidado cuando te tiren la bomba molotov, ¿ya? Así que mucho cuidado, no te confíes. Siempre esquiva la bomba molotov. Te la pueden lanzar de ese sector, así como los sectores de arriba, te pueden lanzar una bomba a los molotov, así que esquiva el fuego. Activamos el instinto de supervivencia para ver los cadáveres y seguir recogiendo más restos. Recuerda que los cadáveres de enemigos te otorgan restos. Tenemos que dar batalla acá, a como dé lugar, nos están disparando de todos lados. De ahí ya recogí los restos de ese cadáver. Puedes recoger lo que son las plantas también. Recuerda que las plantas otorgan generalmente 20 puntos de experiencia. Mira, a este lo vamos a matar con una estrategia distinta, mira. ¿Tú te acuerdas que utilizamos la habilidad de trucos sucios? ¿Ya? Mira, le puedes lanzar arena o tierra en los ojos. Así permites el retroceso del enemigo. Cuidado. Cuidado. Mucho cuidado. Si no te es posible con la pistola y se te acaba la munición. Muy simple. Intercambias de arma. Y le das con el fusil de asalto. ¿Ya? Intercambias la arma. No, 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 no déjame ver una cosita que no nos quede ningún cadáver no, ninguno mira, lo que acabamos de hacer es lo siguiente mira, utilizamos lo que es la tecla mayúscula, la tecla que está abajo si lo estás jugando en PC y a la vez la letra F como final, mira y lanzamos lo que es la tierra o arena a los ojos así le tapas la vista mira, esto no, no Lara, así ahí está, ya acá vamos a tener que hacer lo que es el cambio de hombro ¿ya? tú sabes lo que significa el cambio de hombro bueno, es muy sencillo el cambio de hombro es la vista previa que tú tienes con el arma por ejemplo, ahí utilizamos lo que es la izquierda para apuntar o cúbrete siempre y volvemos a cambiar de hombro ¿ya? mira en ese sector de allá uy, cuidado que me están dando mira, en el sector de allá hay unos barriles que si tú les disparas obviamente van a explotar ¿ya? pero nuestro objetivo es acumular y acumular headshot múltiples vamos a hacerlo ¿ya? pero mucho cuidado cuando te dan recuerden que está en modo difícil este Tomb Raider ¿ya? desde el principio que lo colocamos en difícil utilizas el zoom recuerda uy ves ahí le dimos a uno y si no le logras dar de una a los dos de arriba simplemente haces explotar los barriles ¿ya? en este momento mira como estamos muy al descubierto haces explotar los barriles ¿ya? con combustible que están allá así ellos caen al suelo mira ya es seguro hasta el momento siempre resguarda tu espalda ¿sí? asegúrate que no haya ningún enemigo tras tuyo mira esta es la próxima reliquia ¿ya? que se encuentra en el exterior de la base 80D-86 de munición de rifle de asalto ¿ya? vamos a ver si encontramos más supuestamente los dos cadáveres que te dije que estaban más arriba han caído al suelo ¿ya? lo más probable que saltaron con la explosión claro ahí recogimos más munición hasta el momento se ha escondido se ha escondido ten mucho cuidado con la bomba con la bomba molotov cuando te la lanzan recuerda eso ¡qué medically! ¡ense único al escenso! lo más peligros no ¡Gracias! Déjame ver bien con el instinto de sobrevivencia, si es que no se nos queda ningún cadáver. ¡Correcto! Acá había uno, ya lo recogimos de hecho, si continuamos con el avance. Calma, muchachos, que todavía falta mucho, ¿ya? Pueden haber más. Mira, como ves, si te das cuenta, tras la explosión de este edificio, hay un cadáver, ¿ya? Vuelvelo a recoger. Próximo documento, se encuentra acá. ¡Vamos! 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 Ya estamos muy cerca de la torre de transmisión para enviar el SOS, pero hay más, ¿ya? Cuidado con las bombas Molotov, por favor, que no te lleguen. ¡Vamos! 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 Mira, como es tan difícil, apenas nos llegue una flecha o, por ejemplo, te hieren con lo que es el machete, con un cuchillo, etcétera, el... la tolerancia al dolor te sirve bastante, ¿ya? Porque no hay botiquines Recuerda que en este Tomb Raider No hay botiquines, hermanos, ¿ya? Creo que está recargando Voy a matar Vuelve a ladrar arena Tierra de los ojos Así lo hace retroceder Cuidado con la bomba Molotov Que no te arda en los pies, obviamente Porque Lara puede morir quemada ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y esto se pone difícil muchachos Ya está, el enemigo principal Y el más, digamos Poderoso de esta área Mira Ahí te dice claramente en pantalla Esquivar Para esquivar el enemigo Porque obviamente las balas No te sirven si el enemigo Tiene alguna coraza Algo Intenta darle En la parte trasera O en los brazos Apenas lo esquives Dale con rapidez Ya ¿Viva esto? Deja que se acerque y lo vuelvas a esquidar. Y rápidamente tú le vuelves a dar. Hasta que caiga. Tiene que caer sí o sí. Vamos, acércate. Mira, vamos a recoger munición. A ver cuánto tenemos. 77. Recuerda siempre tener cargado el fusil de asalto cuando no le logras dar. Vamos a recoger. Vamos a recoger. Vamos a recoger. Vamos a recoger. Morió con un headshot. Directo. Mira, y ahora te voy a decir una cosa bien interesante. Mira, apenas tú recoges lo que es. Espera un momento que vienen más me parece. Sí, vienen más. Mira, vamos a recoger después el cadáver del enemigo que tenía lo que es una especie de coraza. Déjame eliminar a estos dos y después te voy a decir algo bien interesante cuando recoges los restos que va a dejar el enemigo muerto. Cuidado con el fuego, por favor. Mira, vamos a recoger los restos que dejó el que hemos matado, ¿ya? El enemigo principal que tenía coraza. Este es. Y mira lo que te va a aparecer en pantalla. Esto ocurre solamente en algunas ocasiones. O enemigos con escopeta, tal vez. Mira, una de dos piezas de arco encontradas, ¿ya? Mientras tú reúnes las piezas de distintas armas, entre rifle de asalto, escopeta automática, también pistola tipo estándar y el mismo arco, esto te ayuda para más mejoras, ¿ya? O sea, se implementan más mejoras para cada arma. Déjame saquear un par de cadáveres más. Déjame ver dónde están. Es ese y el de allá. Ok, chicos, sí, hasta el momento vamos bien. Bien, ahora estamos en lo que es una parte interior de, o sea, mira, el exterior de la base tiene una división de dos edificios, ¿ya? Ahora estamos dentro de uno de ellos. Mira, este tipo de, digamos, de estante de metal siempre contiene restos, ¿ya? Generalmente son 65 restos más que se suman. Mira, más adelante, en los próximos minutos voy a tener que hacer un cambio de teclas, ¿sí? Unos pequeños movimientos, ya que me ha costado muchísimo abrir puertas, abrir cajas de metal. Sí, me ha costado muchísimo. Así que en los próximos minutos vamos a hacer un cambio de, un intercambio de teclas, ¿ya? Para que esto sea un poco más sencillo. Mira, tú te preguntas por qué yo prendí la antorcha. Mira, ya vamos a ver. Mira, acá atracito, justo acá. Mira, esto ocurre prácticamente en, digamos, a ver. En la mayoría de las videoguías ocurre, ¿ya? Que tú te encuentras con lo que son bolsas que contienen lo que son restos, ¿ya? Generalmente son 30 restos por cada bolsa quemada. Mira, se sumaron 30 más. En esta ocasión solamente fueron 15 restos por cada caja en el suelo. Ok, chicos. Sí, ya hicimos lo que es el cambio de tecla para que la abertura de puertas sea más rápido, ¿ya? Solamente nos faltan algunos objetos por descubrir y esto finaliza, ¿ya? Miren, nos falta solamente una riquia, un documento, el mapa del tesoro de esta área y lo que es el último acampamento que está casi al final, ¿ya? Seguimos avanzando. ... ... ¡Gracias! En esta dirección, sí, vamos al último campamento del exterior de la base, ¿ya? Claramente te fijaste que hay solamente dos documentos, ¿sí? Mira, vemos bien el intercambio de teclas y ahora en vez de botón derecho lo intercambiamos por la letra E, ¿ya? ¿Ves? Ahí colocamos la letra E como principal. Esto lo hacemos solamente algunas veces. Mira, y este es el último campamento que se encuentra en el exterior de la base, ¿ya? Y este es el último. El documento está justamente atrás. Claro, todo se hace más rápido, como intercambiamos las teclas por la principal, que va a ser la letra E. Ahora no es más fácil recolectar los objetos, ¿ya? Con la letra E. Ahora vamos rumbo a lo que es el... Mira, nos falta el mapa del tesoro, ¿ya? Que siempre va a ser uno. Mira, vamos en busca de él. Mira, vamos en busca de él. Mira, mapa del tesoro encontrado, pero tranquilo muchachos, que ya hemos recogido prácticamente todo. Ahora la vuelta, ¿correcto? Y terminamos lo que es la guía número 10, correspondiente al exterior de la base, parte 1, ¿ya? La terminamos justamente acá, ¿ya? Esperando les haya gustado, ¿sí? Como siempre, te agradecería suscribirte y manito arriba, por favor, así me ayudarías con este proyecto de su vida, ¿ya? No vemos en la guía número 11, que va a estar buenísima, ¿sí? Tiene una de las imágenes más impresionantes del juego, ¿sí? Me refiero a la caída del avión, que ya va a venir. Tranquilo muchachos, que ya va a venir. Es la caída del avión. Eso se hace con calma, estrategia y rapidez. Ya. Nos vemos acá, ¿sí? Esperando les haya gustado. Nos vemos dentro de, puede ser, un par de horas, ¿ya? Mientras se sube el video, nos encontramos en la próxima guía.